... Ahora va a salir a hacer el ejercicio SUS de la República Democrática Alemana, que parte con una nota relativamente baja para el concierto de las demás actuales, 9,675. Es la gimnasta que vimos fallar en la barra, que tenía ese estilo tan peculiar, buen mortal, doble mortal, muy bien. Puede ofrecernos también un ejercicio muy original, si mantiene la tónica de la barra de equilibrios. Las dos combinaciones de acrobacia han sido muy buenas, están en los elementos de máxima dificultad. Queda la tercera. Por lo menos debería hacer una doble pirueta para cerrar muy bien este ejercicio. Vean cómo recorre toda la tarima, de un extremo a otro. Los elementos de elasticidad también son obligados. Y aquí la salida. Doble pirueta. Pero lógico que con unas cualidades como las que ha demostrado, terminase de esta forma. Mugina va en primera posición. Llevarla en segundo lugar. Lindor, tercer lugar. Omanechi en cuarta posición. Nueve setenta. Igual que a su compañera, Lindor. Y aquí tenemos a la pequeñita Vera Cherna. Que parte con nueve setenta. Es decir, que es una buena especialista en suelo. También veremos el doble mortal. Tiene mucha potencia. Vean, el ritmo ya es más vivo. Y aquí doble mortal. Este tipo de ritmo sí va para estas gimnastas que son de esta talla. Por eso decíamos antes lo de Nadia, que debería haberlo cambiado un poco más. Muy bien, muy bien. Y se puede la parada. Siempre se sale. En las pruebas que ha realizado, también le ha ocurrido lo mismo. Se ve que no tiene muy medido los diecisiete metros que tiene una diagonal. Los gimnastas normalmente saben muy bien lo que mide. La salida aquí de interior. a los elementos que ha realizado. Una pirueta sencilla y gracias. Este ritmo era muy fuerte y iba a haberlo comentado antes que llevaba un ritmo extremadamente fuerte. Es muy difícil terminar en una dificultad máxima con este ritmo. El 5 para ver a Cherna. Se salió del aparato, hay que reconocerlo. Aunque quizá parte del público no lo haya visto. Y aquí llegan el ikín.